Bien amigos, buen día, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Área Solís y la Comisión de Cultura y Sociedad presenta el espacio Cine en Línea, un espacio dedicado a la divulgación y la expresión cinematográfica. Vamos a hablar de una película irlandesa de factura, puede decirse que muy reciente, ya que fue realizada en el año de 2022 y se llama El Café de Rick y como dijimos fue producida en Irlanda con la dirección de Colm Beret con guión de él mismo y basado en una historia de Claire Keegan. La música es de Stephen Rennix, la fotografía realizada por Kate McLook y el reparto encabezado por Katherine Klinch, Kerry Crowley, Andrew Bennett, Michael Patrick, Kate Nick, Shona Yeh, Carolyn Brecken, Joan Sin, Tara Fonghan, entre muchos otros actores. Y fue producida por varias productoras de Irlanda y la encuadramos dentro de género drama familiar, visión de familia e infancia durante los años 80 en Irlanda. Y la sinopsis nos narra que en la Irlanda rural de inicios de los años 80 del siglo pasado el personaje Kate es una niña reservada de 9 años de edad que es desatendida por parte de su familia que es pobre, disfuncional y muy numerosa. La niña se enfrenta en silencio con dificultades tanto en la escuela como en la casa y ha aprendido a pasar desapercibida para todos los que la rodean. Cuando llega el verano y se acerca la fecha del próximo parto de su madre, Kate es enviada a vivir con unos parientes lejanos sin saber cuándo volverá a casa. Se queda en el hogar de unos desconocidos sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco, y gracias a los cuidados de la familia, Kate realiza notables progresos y descubre una nueva forma de vivir. Pero en esa casa donde reene el afecto y no para ese haber secretos, ella de pronto descubre una verdad inesperada y dolorosa. Y bueno, no decimos más porque en esto consiste la esencia de la película y necesitan verla para descubrir esa dolorosa verdad, ese secreto que descubre el personaje. Esta notable cinta tuvo muchas nominaciones a varios premios internacionales como el premio Oscar que fue nominada a Mejor Película Internacional, los premios BAFTA con nominaciones a Mejor Guión y Película de Habla No Inglesa y tuvo el premio durante 2022 del cine europeo a la Mejor Fotografía. Y en el Festival de Berlín, el Oso de Cristal, premio como Mejor Película. En el Festival de Valladolid, España, tres premios, incluyendo uno denominado La Espiga de Plata. Y en los Satellite Awards fue nominada a Mejor Película Internacional. Todo un gran palmarés, dirían, toda una gama de reconocimientos de esta cinta, la cual pues no dejen de verla, amigos, ya que les gusta, nos gusta el buen cine y este espacio precisamente es de divulgación del cine, sobre todo de autor, ya sea clásico o contemporáneo, pero siempre procurando ver buen cine. Muchas gracias y hasta la próxima.